Buenas, ¿cómo nos va? Bien, espero que esté yendo bien. Y hoy vení a hablarles, esto es un videoopinión, como casi todos mis videos igualmente. Casi todos mis videos se basan en cierta forma en opinión. Y quería contarles acerca de mi opinión, o sea, esto es lo que yo pienso, acerca de los cambios que se van a dar en internet a día de hoy. Recapitaremos un poquito para que entiendan de dónde viene esto. Y es que la Unión Europea sacó una nueva ley de copyright, que abarca también a lo que es el contenido digital, o sea, lo que es el contenido en internet. Esta nueva ley lo que hace es que regula totalmente lo que es el contenido, los derechos de autor del contenido. Bien, si ustedes vieron antes algún video mío hablando de esto, yo estoy totalmente de acuerdo con el copyright, ¿bien? Bien, entonces, yo estoy totalmente en contra de lo que son los gameplays, ¿bien? Yo ya lo he hecho en otras ocasiones. A mí no me gustan los gameplays. ¿Por qué? Porque tú te estás lucrando del trabajo de otra persona, al fin y al cabo, ¿no? Tú no hiciste ese videojuego, sino que lo hizo otra persona y tú estás obteniendo un rédito monetario de algo que tú no hiciste. ¿Bien? Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con los libros, ¿bien? Si tú lo estás haciendo, si estás leyendo un libro, cosa diferente sería si es una reseña, ¿bien? O sea, si es una crítica de un videojuego, ¿bien? Al fin y al cabo, si estás haciendo una crítica de un videojuego, lo que hiciste es jugar ese videojuego y analizar, o sea, tú tomaste un trabajo para hacer eso, ¿bien? El problema es que a día de hoy no se hace eso, a día de hoy es el contenido en YouTube es muy facilista, muy simplista, ¿bien? Se simplifica demasiado, ¿bien? El contenido, ¿bien? Y se lucra del trabajo de otras personas, ¿bien? Y eso es algo que a mí personalmente no me gusta, ¿bien? Porque tengan en cuenta que una persona que haya escrito una canción, una persona que haya escrito un libro, que tú estás leyendo, no sé, un videojuego, tú estás cuándo 5 minutos un videojuego, ¿bien? Y estás obteniendo un rédito monetario de eso, ¿bien? O estás, cualquier rédito, un rédito de cualquier forma, o sea, que estás obteniendo un rédito monetario, o estás obteniendo visitas, o estás obteniendo, no sé, publicidad o lo que sea, ¿bien? Tú estás haciendo con algo que tú compraste, ¿bien? Ok, tú compraste ese juego, pero tú compraste ese juego para uso personal, ¿bien? Tú compraste ese juego, tú compraste para jugarlo tú, ¿bien? Y punto, yo puedo jugarlo y punto, nada más. Ese, tú compras un videojuego, siempre tenés un uso de copyright, que es únicamente para uso personal, ¿bien? Tú no tenés, no tenés derecho ni de reproducir, ni de modificar, ni de hacer nada sobre ese contenido. Y si a ti no te gusta, eso simplemente no lo compres, porque tú cuando compras algo, tenés que atenerte a las reglas de, o sea, las normativas que utiliza, ¿bien? Si tú, eso tiene copyright y tú estás en contra del copyright, no lo compres, ¿bien? Tan simple como eso, después, por eso existen otras normativas más allá del copyright, ¿bien? Sería copyleft, lo que sería Creative Commons, lo que sería Royalty Free, ¿bien? El detalle es que todo el mundo está exagerando las cosas, está exagerando las cosas, porque está diciendo que no se va a poder hacer más nada, prácticamente, porque todo está con copyright. Y no es así, no es así, existe, en internet podemos encontrar música Creative Commons y podemos encontrar música copyleft, ¿bien? O sea, música Creative Commons y música Royalty Free. La música Royalty Free es aquella que yo la pongo a escarga digital o a la venta, ¿bien? Y yo te cedo mis derechos, ¿bien? Te vendo la canción con todos los derechos incluidos, ¿bien? El problema es que el costo, claro, obviamente, el costo siempre suele ser un poquito mayor que el lucumbre, pero claro, tú lo que, ya le digo, cuando tú estás comprando algo con copyright estás comprando derechos de uso, no de usufructo, esa es la diferencia. Tú no puedes obtener ningún otro rédito monetario más allá de, porque no tenés derecho para hacerlo, ¿bien? Cambio, con lo que es Creative Commons y lo que es Royalty Free, sí podrías hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? El detalle es que mucho, a día de hoy, mucho del contenido de tanto YouTube como Facebook, como Twitter se basa en eso, se basa en violaciones de copyright. Los memes también se basan en la copiación de copyright, ¿bien? Entonces, el detalle es, ¿por qué nosotros lo vemos mal? Porque estamos acostumbrados, nos acostumbramos a estar haciendo las cosas mal. Entonces, vemos las cosas, vemos como algo malo, cuando en realidad, de hecho, está bien, está perfecto lo que están haciendo. A mí, yo siempre he dicho, si una empresa como Nintendo, ya lo viene haciendo hace mucho tiempo, ¿bien? Nintendo hace 3 o 4 años ya no te permite hacer gameplays de sus videojuegos. Y la gente se queja, ¿por qué se quejan cuando, de hecho, Nintendo fue, si Nintendo fue el que hizo ese juego, tiene todo el derecho de hacer eso. Porque está, cuando tú compraste ese juego, si lo compraste de forma legal, compraste algo con copyright, ¿bien? Entonces, de hecho, lo que hace Nintendo, de hecho, comparado con lo que está hablando, es algo hasta simple, hasta básico, ¿bien? Porque, de hecho, Nintendo te dice que de las ganancias que puedes obtener de ese gameplay, va 60% para ti y 40% para Nintendo, ¿bien? Incluso te está dando una ganancia que no tendrías que tener, ¿bien? Tan simple como eso. Nintendo tendría que tener el derecho, es, ok, de las ganancias, de eso, 90% va para mí, 80% va para mí y 20% va para vos. Porque el que hizo el videojuego fui yo. Tan simple como eso. El que hizo el videojuego fue Nintendo. Y tú, de hecho, estás jugando un videojuego, y ya está. ¿Puedes obtener un rédito? Sí, pero un mínimo, siempre y cuando le des el valor que tiene, le des el rédito que tiene el que lo fabricó el juego, el que leó realmente lo creó el juego. ¿Bien? A día de hoy, lo que va a pasar es que, directamente, va a ser algo peor que lo que hace Nintendo. Porque tú mañana vas a querer jugar a cualquier juego, que tenga copyright, y si ese juego tiene copyright, no vas a ver nada directamente, incluso obviamente te van a bajar el video. ¿Bien? Pero yo le digo, eso, para mí, no está mal. El problema es que nosotros tenemos la idea esa en la cabeza, de que nos acostumbramos tanto a violar los derechos de los intérpretes, de los autores, de una obra, ¿bien? Que ya lo vemos como algo normal. Lo vemos normalizado de una forma que no... A ver. Entonces, todo el mundo, como todo el mundo lo hace, como todo el mundo lo hace, está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a normalizar el asesinato. ¿Bien? Vamos a empezar a salir a matar gente. Y como todos matamos gente, como yo no soy el único que mata gente, sino que todo el mundo mata gente, está bien. Y no es así. No es así. No es así como funciona el mundo. Las normas están hechas. Por más que haya mucha gente que las viole, por más que haya muchas personas que las rompan, siguen estando mal. O sea, hay muchas personas que violan el copyright de una pieza, o sea, de una canción, de un videojuego, o de un algo, o sea, o de una publicación, ¿bien? De una publicación de un diario o lo que sea. Porque todo el mundo lo hace, no quiere decir que esté bien. De hecho, está mal. Tú no puedes agarrar, no puedes agarrar una noticia de un diario, porque a fin y a cabo, el diario, ese diario, tengan en cuenta esto. Yo agarro un extracto de una noticia, y hablo sobre un extracto de una noticia, o muestro un extracto de una noticia. ¿Bien? El diario ese, tengan en cuenta que ese diario tuve que tener una persona, una persona que tuvo que ir hasta el lugar. ¿Bien? Hacer la nota. ¿Bien? De esa nota que hizo, que capaz que fueron 20 minutos, media hora, ¿bien? Tiene que llegar a la redacción, tiene que transcribirla a papel, o en este caso a la computadora, tiene que elegir las partes, las partes más importantes, y tiene que crear una, tiene que crear una nota. ¿Bien? Tiene que crear un cuerpo de algo de, de media hora tiene que reducir a 200 palabras, o a 20 párrafos. ¿Bien? Y eso, a esa persona, en total le llevó, no sé, dos horas. Tres horas de hacerlo. ¿Bien? Y además le llevó tiempo, eh, y esa persona trabaja de eso, vive de eso, estudió para hacer eso. Ahora, ¿qué derecho tenés tú, qué derecho tenés tú, ¿bien? De meterte con el trabajo de esa persona que estuvo tres horas, cuatro horas, incluso más también, seguramente, porque después hay que editarlo, ¿bien? Venir y leerlo, y con ese, con esa, simplemente por leer la noticia y dar una opinión, ¿bien? Obtener, ya sea un rédito monetario, o un rédito de cualquier otro modo, de cualquier otra forma, ¿no? No tenés por qué ganar dinero con eso, ¿bien? Entonces, obtuviste más visitas en tu blog, o cosas para el estilo. ¿Qué te da el derecho a hacerlo eso? Primero que nada, el copyright dice que no. Bueno, entonces, el hecho de que esto, o sea, que la Unión Europea ya haya hecho esto, está bien, de hecho, está perfecto, de hecho. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la legalidad, a hacer las cosas de forma incorrecta, que ya lo consideramos que son correctas, ¿bien? Y bueno, esa es más o menos mi idea. Mi contenido, el detalle es que a mí, yo creo que mi contenido me va a afectar, y a los que le afecta el contenido es a aquellas personas que se acostumbraron a hacer las cosas de forma ilegal, ¿bien? Porque yo ya le digo, si tú no querés utilizar música de terceros, o sea, no querés utilizar música con copyright, existe música con la licencia de Galactic Commons, ¿bien? O con la licencia Royal DeFree. Si tú querés lo mismo para otro tipo de contenidos, ¿bien? Para el contenido multimedia también pasa lo mismo, ¿bien? Entonces, el detalle es que tú estás obrando mal, y todo el mundo está obrando mal, y le estamos echando la culpa a la Unión Europea, le estamos echando la culpa a quienes realmente están haciendo las cosas bien. Y esto sería mi opinión, nos vemos en la próxima.